Hola a todos. Les saluda su amiga y anfitriona Betsy Carolina del programa Nuevos Comienzos a través de su canal local de acceso comunitario en Westford, Massachusetts. En nombre de nuestro equipo y de nuestros invitados y patrocinadores, queremos desearles un feliz Día de Acción de Gracias. Estamos agradecidos por la oportunidad de compartir tantos nuevos comienzos con todos ustedes. Gracias. Agradecemos a todos nuestros invitados que han pasado por este canal y sus familias por compartir sus historias tan íntimas y que han sido de mucha inspiración. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores y sobre todo a ustedes. Gracias a todos por ver nuestro programa, por difundir esperanza, amor y la oportunidad de un nuevo comienzo. Esperamos traerles muchas más historias y en esta temporada de Acción de Gracias queremos recordarles que no importa cuán difícil sean las circunstancias de la vida, siempre hay una esperanza de un nuevo comienzo cuando estamos agradecidos por las pruebas y las bendiciones en nuestra vida y no nos damos por vencidos. Feliz Día de Acción de Gracias de nuestra familia a la suya.